Señores, estamos recibiendo con muchísimo gusto a Valeria Varela, ella es directora de la obra de danza contemporánea Resilientes. Bienvenida, un gusto tenerte aquí. Te abandonaron. Me abandonaron, me dejaron sola, siempre vengo acompañada, se reparte un poco la responsabilidad, pero bueno, acá estamos. Vos sos la directora. Valeria, ¿cómo se origina esta, incluso hasta la compañía de danza? Ahora sabemos que uno puede ser muy buen artista, pero cuando forma parte de un grupo la cosa cambia también. Sí, es verdad. Esta obra fue gestionada en el 2017. La mostramos en dos oportunidades, nada más en el Centro Cultural Bosch, que es bastante chiquito. Y nos quedamos con las ganas de seguir mostrándola y difundiéndola. Así que este año decidimos remontarla, traerla a la sala Lazaroff, que es preciosa sala. Y como vos decís, todo un tema, todo un desafío también convocar como al cuerpo de baile. Incluso desde el 2017 hasta ahora, que como que las cosas cambiaron. Los cuerpos cambiaron. Además. No, me imagino que todos con algún kilo de más cuando se reencontraron. Además, pandemia mediante. No, y además que por suerte algunas están bailando en el exterior del grupo original. Así que de estas siete mujeres, que somos las que nos presentamos en el espectáculo, no somos las siete originales del 2017. Hubo ahí un recambio de esto que tú decís, ¿no? La palabra resiliente fue una palabra que fue cobrando más protagonismo en la conversación pública. Nace de un término de la física, sobre los materiales que son resistentes, mucho más allá de sus posibilidades. Esto se le asigna también o se le traslada a las personas, ¿no? Cuando uno está a punto prácticamente de romperse emocionalmente y aún así resiste. ¿Cómo vinculan este término tan, pero tan especial, que además eligen únicamente ese, con el contenido de la obra? Bueno, nace también desde unas situaciones personales que hacen que uno esté como un poco obligado a ser resiliente. Uno no es resiliente. Como que las situaciones a veces te hacen ser fuerte y modificarte y reestructurarte y rearmarte para seguir adelante. Y nace desde situaciones personales junto con Andrea Juanena, que es la otra colega con la que armamos Resilientes 1. Yo digo Resilientes 1 porque fue la del 2017. Y bueno, de esa inquietud que también la vinculamos con el género femenino. Había una cuestión ahí de las madres, de las abuelas, ¿no? Como generacional, que decidimos ponerlo en la obra. Así que tiene que ver con dolores, con un montón de quizás hasta injusticias que a veces pasan socialmente. Y demás que hacen que uno tenga que ser fuerte, reciclarse y salir adelante. Así que nace por situaciones personales. ¿Y cómo se lleva esas situaciones personales, tal vez se conversa, a movimiento corporal, a música? ¿Cómo se traduce, verdad, de esas situaciones o esas palabras a movimientos? Bueno, ahora con el recambio de bailarinas, con estas bailarinas que tenemos ahora, yo apunto a la parte personal. Entonces trabajamos en colectivo desde la improvisación, desde una consigna y desde también la individualidad, ¿no? Que es lo que a esa persona en este momento le está quizás doliendo, molestando, ¿no? Que tiene algún tipo de dificultad donde desde la consigna ella va a expresar con sus movimientos esa dolencia y desde la dirección guiar esa composición para que tenga una lectura y un significado. Claro, te iba a preguntar eso, ¿no? Digo, ¿cómo dentro de una improvisación, cuando uno improvisa, hay cosas que sirven y hay cosas que no? O sea, todo sirve, lo que no y lo que sí. Claro. El director tiene un poco esa responsabilidad. Exacto, te voy a preguntar, es al momento de mirar, decir, pa, esto lo quiero. Claro, claro. El director lo que hace es observar, de repente hay movimientos que son más significativos, que tienen una lectura más clara de lo que se quiere decir, entonces esa es la elección que yo tomo y la guía que voy dando para que también tenga como una coherencia y un flujo ese solo, ese dúo, ese trío para llegar como a algo concreto que se quiera decir. La danza es fundamentalmente plástica, estética, digo, más allá del contenido. ¿Cómo se equilibra eso, verdad? Lo embromado, lo que genera esa resistencia y resiliencia para algo, un fenómeno estético, agradable o no a la vista. Sí, sí. Es un arte, yo creo, un equilibrio, ¿no? No solo centrarme en lo que es su emoción, que de repente es muy hacia adentro, ¿no? Sino que poder equilibrar esa emoción que el bailarín quiere transmitir con la parte estética, ¿no? Como que técnicamente también se pueda ver en el movimiento esa dolencia o eso que se quiere expresar. Tiene que haber un equilibrio y ese es como un poco el trabajo como directora que yo intenté hacer, que creo que por ahí vamos. ¿Que salió? Sí, de equilibrar esa parte emocional con la parte técnica para que visualmente también sea bello, además de lo que se comunica. La música, ¿qué pasó con la música? ¿La música estuvo antes, estuvo después, se generó a partir de...? Mira, esto nace todo a partir de estas situaciones que nosotros queremos plasmar en el escenario y a partir de eso vino todo lo demás. Eso es como el motor. Muchas veces la gente agarra como motivación la música y ahí le pone el movimiento, ¿no? Esto parte al revés, parte de una inquietud interna de manifestar algo, expresar algo. Y de ahí empezamos a buscar, bueno, ¿cuántas somos? No, ¿somos mujeres y hombres? No, somos mujeres, estamos hablando de algo que tiene que ver con el género femenino. Bueno, la música. Y ahí empezamos a componer, incluso en este Resilientes, agregamos el canto, porque es una chica que canta maravillosamente. Agregamos un palo de agua, el instrumento palo de agua como un aporte más, ¿no? Todo vino en base a algo que queríamos decir. No de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. ¿Quiénes integran el cuerpo de baile? Ahí va. Y los voy a leer porque no quiero olvidarme de ninguna, que después me siento culpable. Eugenia Malcom, Sofía Ibañez, Maite Ibarra, Sofía Canoura, Martina Ablengio, Agustina Fernández. Y quien les habla, que dirijo y... Algo, trato de baile. Y despuntar el vicio. Ahí va. ¿Cuándo, vamos a, para cerrar, cuándo y dónde uno puede ir a ver Resilientes? Bien, el viernes, este viernes 9, a las 21 horas, en la Sala Lazaroff. Los esperamos a todos. ¿Que queda el intercambiador de Johnny? Sí, sí. Perfecto. Ahí va. Divina sala. Una sala preciosa. Totalmente. Preciosa. Muchísimas gracias, Valeria, por tu pasaje por acá, por contarnos, bueno, obviamente, el contenido de esta maravilla y, bueno, decirle a las personas que allí, este viernes, ¿a qué hora? 21 horas, a las 21 horas, Resilientes, en la Sala Lazaroff. Valeria, gracias y un saludo al elenco. Muchas gracias, gracias a ustedes. Un placer. Un placer.